Muy buenas tardes, en el ciclo de conferencias de GlobalPort, agradecemos la presencia para la revista Buen Puerto, de Facundo Godoy, miembro de la Cámara de la Industria Naval Marplatense, y aparte, vamos a decir, director ejecutivo, propietario del astillero TPA. Así que muchísimas gracias, Facundo, por permitirnos compartir este momento contigo, y bueno, te doy la bienvenida y me gustaría conocer un poquito de los proyectos iniciales y los proyectos futuros que ustedes tienen como Cámara, vamos a decir. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes, muchas gracias por la convocatoria. Bueno, te comento un poco de, nosotros somos un astillero que como empresa tiene 28 años, con espacio, con salida del mar, digamos, hace 8 años que estamos, si bien teníamos algunas construcciones ya realizadas, hace 8 años que el consorcio productorio de Mar del Plata nos, nos dio un espacio con salida del mar, con un permiso precario, y tomamos un previo que estaba bastante, bastante venido a menos, digamos, hemos ido trabajando, reparando y mejorándolo, y hoy estamos con capacidad de envidaje para buques hasta 600 toneladas, más o menos 40 o 42 metros de eslora, fresqueros y congeladores. Hemos construido una nave de mil metros cuadrados para donde instalamos nuestro tallero mecanizado que se encontraba en el centro de la ciudad, para atender todo lo que es la demanda de grada, más muchas talas mecánicas que realizamos. Somos vileo oficial de motores ABC, de cajas ranges, de motores Siemens y de bombas Ascué. Y nuestro último gran gran edificio, gran inversión que hemos realizado es la construcción de un edificio de mil metros, pero esta vez de 18 metros de altura, con dos puentes grúes de 15 toneladas para construcción de buques. Perfecto, la verdad que a nivel, yo si me permití, he vivido cuatro años en Mar del Plata, en el cual me tocó ser inspector de la prefectura, y ustedes están enfrente de la prefectura, o sea, un lugar también en lo que es el puerto privilegiado. Así que, y te hago una pregunta porque es importante para que nuestra audiencia tenga. Hoy la Cámara la hemos visto con mucha actividad, la Cámara de la Industria Naval ahí en Mar del Plata, se la hemos visto con mucha actividad, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. ¿Me podés dar alguna referencia de qué están manejando ustedes puntualmente? Bueno, mirá, la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata está formada por dos astilleros y varios contratistas y empresas más chicas del sector, todas navalpartistas y que brindan servicios a la industria naval en Mar del Plata y en Sona, muchos trabajan en INSUR también. Bueno, y lo que estamos buscando, además de que la Cámara integre la FINA, por supuesto, es desde la Cámara potenciar la mano de obra, que es un faltante importante hoy, y hay realmente necesidad de mano de obra calificada para estos trabajos, y entre las gestiones, digamos, que utiliza la Cámara, más allá de planos institucionales, es por supuesto trabajar sobre capacitaciones, muy recientemente colaboramos con el consorcio y con alguna otra asociación también en la realización de cursos para unas aulas móviles que trae el consorcio del Porto de Mar del Plata, y bueno, todo lo que es gestiones institucionales y que colaborar con el crecimiento del sector. Hoy estamos muy preocupados por que la industria naval, que en los últimos dos o tres años, o quizá un poquito más también, están empezando a lograr cierto despede, también de la mano de los créditos para renovación de flota, de los decretos que prueben la importación de buques usados, todo esto se está trabajando para el crecimiento del sector, y en la Cámara puntualmente, digamos, de Mar del Plata, y zona que es donde tienen sus socios de momento. Perfecto. Te hago una pregunta, Facundo, porque vos sabés que hace poquito se ha generado una situación con el tema de los permisos de pesca, vamos a decir, si bien no es una situación directa tuya, que vos manejás porque vos estás reparando buques, vemos que si el barco no tiene su permiso de pesca, obviamente el barco no tiene vida, ¿viste? ¿Qué realidad ves con eso actualmente? Sin entrar en discusión ni con el Consejo Federal Pesquero, ni con la Subsecretaría de Pesca, o el INIDEP, vamos a decir. ¿Cómo lo ven ustedes como astillero? Mirá, es importante que hay una postura, que es una definición del Estado, de lograr ciertos beneficios respecto al permiso de pesca de un buque cuando se remueve por un buque construido argentino. Eso, que es a lo que hace, digamos, la factividad y sobre lo que puedo opinar, me parece súper interesante, súper aventuroso, para poder potenciar a la industria. La realidad es que hay que darle motivos a los armadores también, hay que darle un premio porque tenemos que ir a un barco internacional y apostar en el internacional, con lo cual nos parece súper importante y todo el asunto beneficioso esta posibilidad que se les da. Perfecto. Vos sabés que es importante porque a mí me ha tocado trabajar, vamos a decir, en el Congreso Nacional, en la Comisión de Intereses Marítimo, Puerto y Pesca, y el tema de darle prioridad a la industria argentina creo que es interesantísimo y le permite que de alguna manera genera un montón de fuentes de trabajo, ¿no? Así que te hago una pregunta a la Cámara, aproximadamente, ¿qué cantidad de fuentes de trabajo genera dentro del circuito marplatense que ustedes están, ¿no? que no solo a Mar de Plata, porque en realidad intervienen en otros puertos también. Mirá, la Cámara tiene alrededor de 28.000 socios y estás hablando en el orden de 600 personas que se emplean en empresas que están vinculadas a la Cámara. 600 familias, ¿no? Para Mar de Plata es un número más que importante, ¿no? Y trascendente. Una pregunta relacionada... ¿Cómo ves el consorcio de gestión en este momento? Nosotros hemos hablado actualmente con el administrador, con Gabriel Felice, y vemos que tiene una excelente predisposición hacia todo lo que sea la comercialización y todo lo que sea buques. ¿Cómo ves esa situación, por favor? Mirá, nosotros realmente tenemos muy buenos pasos en el consorcio y debemos decir que nos están tratando muy bien. Ellos valoran, o vemos que valoran a las empresas que invierten y que trabajan, y ellos le están poniendo mucha actitud para resolver temas que venían pisados y atrasados en el puerto hace varios años. Llámese el retiro de buques hundidos o sin hundidos que en este momento están probablemente con un pedido que hicimos de parte de los tres estrelleros grandes en Mar de Plata para tener concesiones en nuestros predios en los que trabajamos por más que los 10 años que nos da el permiso precario con los que operamos ahora, entendiendo que obviamente el puerto para nosotros es nuestro parque industrial, nosotros los buques no nos lo podemos llevar de parte, digamos. Entonces, no podemos instalarnos en predios nuestros fuera de este espacio. El consorcio entiende eso y nos está colaborando, creo yo, desinteresadamente en la posibilidad que tengamos 30 años de concesión las empresas y que nos da la oportunidad por ahí de pensar más en largo plazo, en consolidar tareas e inversiones que son todas para mejor el crecimiento del sector. con todo respeto, hemos visto que hace poquito ustedes han inaugurado un área muy nueva dentro de lo que es el astillero y vemos que eso genera, estamos viendo publicidad de alguna manera que están buscando soldadores, están buscando de alguna manera gente que vaya a trabajar, así que lo vemos desde lo que es GlobalPort, desde lo que es la revista Aeropuerto, lo vemos positivo totalmente porque genera fuente de trabajo y creo que es trascendente. Contame un poquito a ver cómo lo ven ustedes. Bueno, nosotros sí, siempre estamos buscando gente para que colaboradores para la compañía, digamos. En realidad es que hay un faltante de manuadora calificada, no solo soldadores, hablamos de calibreros, hablamos de mecánicos, hablamos de gente de oficio y lo que estamos viendo es que, bueno, hay un faltante, es cierto, con lo cual nosotros incluso hemos dado cursos de formación el año pasado y en el 20 no por la pandemia, cuando el 19 sí, hemos generado cursos de formación abiertos a la pandemia, digamos, en la cual nosotros damos ciertas temáticas formativas de trabajo y no solo, digamos, no solo de tornería o de soldadura, sino de quizá un rebuto en un plano, conocer el servicio de higiene, legislación laboral que también es muy importante porque entendemos que es la única forma que hay quizá de buscar perfiles que nos puedan servir para las tareas que realizamos. Yo qué... No, dime, dime. No, no, la verdad que lo veo como una responsabilidad social empresaria que la Cámara tiene hacia el trabajador, totalmente, me pareciera a mí, viste, es una opinión personal, pero bueno, acompañando un poco lo que vos estás diciendo que creo que va por ese sentido también. No, estos que te comento se realizaron en la organización de no pesca, pero para que te señale casualmente el día de hoy estuvo en nuestra empresa un inspector del INTI haciendo una jornada de recalificación de soldadores que es algo que impulsó la Cámara el año pasado para calificar gente a través del INTI y de ADIMRA que nos colaboró con los técnicos y con valores insidiados para poder tener al personal calificado para trabajar y eso sí, eso sí es una cocarda de entera teoría de la Cámara que trabaja mucho porque lo que tenemos que hacer es levantar la vara, levantar la vara de calidad. Es la única forma que es el puerto de reparación y teoría de construcción más grande de Argentina. Entonces tenemos, estamos obligados a tener mano de obra de excelencia y a entregar productos de excelencia. Esa es la única forma de gestión. Desde ya, muchísimas gracias. Yo veo con todo respeto que la pesca hoy es la mayor flota flota argentina que existe. A veces me cuesta pensar que nosotros no tengamos una flota que también pueda pescar en la milla 201, no tenga una flota con buques madres que puedan pescar en la milla 201, pero tiene que ver creo con un tema cultural a lo mejor de los grupos empresarios que existen, independientemente de la parte de astillero. Así que antes de cerrar no sé si querés hacer algún comentario referente a eso sino agradecerte totalmente tu participación. Eso es un tema bastante filosófico y diría de parte de las empresas armadoras no sé si estaría en condición de opinar la realidad es que hoy en Argentina no sé si se está en construcción o en condición de los buques de feeders como los que planteás que estás hablando de barcos realmente grandes pero bueno estamos trabajando para más pronto que tarde llegar a tener capacidades de construcción y que toda la flota que navega en aguas argentinas sea construida por astilleros argentinos. Desde ya Facundo bueno muchísimas gracias a la cámara de la industria naval marplatense por permitir que hoy nos acompañes agradecerte por tu predisposición agradecer también la posibilidad de crecimiento porque hoy es importante crecimiento y el trabajo el trabajo el trabajo y la responsabilidad social empresaria así que muchísimas gracias en nombre GlobalPort por acompañarnos en esta entrevista y bueno quedo para te dejo el cierre para vos por favor no bueno no mucho más agradecer por supuesto la la el espacio para poder contar un poco lo que hacemos para contar lo que hace nuestra cámara es muy importante para nosotros como empresas formar una cámara que nos haga fuertes en el sector y estamos trabajando para el crecimiento de la industria lo que nos preocupa nos ocupa es generar trabajo y que la industria nacional la naval en este caso pero la nacional en general sea cada vez más grande y mejor muchísimas gracias Facundo Boy miembro de la cámara de la industria naval marplatense y director ejecutivo de TPA astillero en Mar del Plata muy amables gracias adiós adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.